Mi nombre es Jesús Suezcún, soy psicólogo, soy el director de bienestar universitario y hoy quiero hacerle la presentación sobre el factor 9, bienestar institucional en nuestra Universidad de Magdalena. Quiero comenzar resaltando algunos aspectos importantes de la definición de bienestar institucional para el CESU y resaltando que para el CESU el tema de la calidad del bienestar institucional está medido por los instrumentos eficientes y suficientes para poder desarrollar el desarrollo humano en cada uno de los miembros de la comunidad y también resalta la necesidad de poder crear programas de intervención interna y del entorno. En ese sentido y teniendo como marco referencial esa definición de bienestar institucional hecha por el CESU, nosotros hemos hecho un proceso de análisis y de construcción colectiva de qué es para nosotros bienestar institucional y lo hemos definido como un sistema integral que se encuentra articulado alrededor de la comunidad universitaria, llámese comunidad universitaria nuestros docentes, nuestros estudiantes, nuestros funcionarios, nuestros pensionados y alrededor de esa gran comunidad universitaria nosotros tenemos un sinnúmero de programas, servicios, estrategias que trabajan por el desarrollo humano, desde la salud y el deporte, el desarrollo profesional, estamos también trabajando fuerte todo el tema del acompañamiento y crecimiento espiritual y la formación integral para todos. Es importante resaltar que en el marco de este fortalecimiento del bienestar institucional en la universidad se han creado un sinnúmero de normas y resoluciones que han permitido llevar todo este tema del desarrollo del bienestar institucional a nuevos niveles. En ese sentido pasamos de tener en el 2014 siete resoluciones rectorales de acuerdo a 21, un incremento importante, los cuales apuntan al fortalecimiento del clima laboral, que fue uno de los factores que nos resaltaron en la anterior acreditación, el desarrollo humano, que hace parte esencial de nuestra definición de bienestar institucional, la permanencia estudiantil. Ustedes ya en la presentación que hicimos del factor 2 pudieron observar cuál es nuestra tasa de deserción estudiantil y bueno, todos estos acuerdos que se han creado apuntan de manera significativa a poder disminuir este número. La interculturalidad que hace parte de esa impronta que tiene la universidad como una institución de educación de calidad, el desarrollo integral y la inclusión. En la fotografía, pues un ejemplo, tuvimos al doctor Jairo Raúl Klopatowski haciéndonos un reconocimiento en el marco de todas esas políticas de inclusión que tenemos en la universidad. Es importante resaltar que bienestar institucional es un eje transversal a cada una de las áreas que hace parte de nuestra institución. Sin embargo, nosotros hemos construido una red de apoyo y de trabajo conjunto que nos permite potenciar cada una de las actividades que hacemos para el bienestar institucional de toda la comunidad. En esa gran red, con el bienestar en el centro, tenemos a los programas y facultades que incansablemente trabajan día a día para poder generar en los estudiantes y en sus docentes un bienestar. Tenemos la dirección de desarrollo estudiantil, tenemos el voluntariado que hace parte de la vicerrectoría de extensión, la cual ya tuvo la oportunidad de presentarse con ustedes y le agrega ese valor social y trabajo conjunto en el liderazgo, no solamente al interior de la universidad, sino también en la parte externa, la dirección de talento humano y el programa de atención psicológica. Entonces, esta es la red que nos permite consolidar todo lo que hacemos en relación al bienestar institucional. En ese sentido y a partir del trabajo en red, es importante resaltar que la universidad ha construido un sistema de programas para la formación integral, profesional y el desarrollo humano. En ese gran grupo de programas, nosotros ofrecemos actualmente a toda la comunidad universitaria orientación psicológica, apoyo emocional, tenemos un programa para la desvinculación laboral asistida. Todos sabemos que cuando llega ese momento, digamos, surgen un sinnúmero de situaciones emocionales que nosotros a través de bienestar universitario y la dirección de talento humano, trabajamos con cada una de las personas que están prestas a la desvinculación. Tenemos a través del programa de atención psicológica, evaluación y rehabilitación neuropsicológica para los profesores, para estudiantes, para pensionados. Tenemos acompañamiento psicoeducativo también, no solamente para las personas con discapacidad, que es uno de los fundamentos de ese ADN que tenemos como institución, sino también para toda la comunidad universitaria que lo necesite. Tenemos un plan de capacitación institucional con nuestros funcionarios y docentes. Tenemos el plan para la prevención del riesgo psicosocial, tan importante en estos momentos de pandemia. Y tenemos el proceso de acompañamiento espiritual como un espacio de crecimiento donde confluyen todos los credos y construyen conjuntamente visiones desde lo espiritual y no desde lo religioso. En el marco de estos programas de atención que tiene el bienestar universitario y a través de la normatividad que permite la ejecución de cada uno de ellos, nosotros desde el 2014 al 2020 hemos atendido más de 10.000 personas. Entre estudiantes, entre funcionarios, entre docentes, pensionados y egresados. También, como les comentaba ahora, en el marco del proceso de potenciar la permanencia estudiantil, todos sabemos que dentro de los factores que influyen en la exerción, encontramos el económico, encontramos el académico, pero también el emocional. Y en el marco de la intervención de cada uno de esos factores, la universidad ha creado un sistema de estímulos para la permanencia, que lo ejecuta a través de un programa de becas. Estas becas, ustedes las pudieron observar en el momento cuando se presentó el factor de estudiantes. Son becas que semestralmente se están ofreciendo para cada uno de los estudiantes que la necesitan y que entran en un proceso de selección. Las becas son matrícula por trabajo. Tenemos monitorías académicas con el propósito de poder apoyar a todos esos estudiantes que tienen habilidades desde lo académico y fortalecer nosotros un semillero de posibles profesores más adelante. Tenemos la beca de inclusión y permanencia, que es un apoyo mensual que se le da, un incentivo que se le da a cada uno de los estudiantes para que tengan para su movilidad, para pagar su pensión, para todos los gastos que implica un semestre académico. Tenemos las ayudantías en investigación para seguir fortaleciendo esas habilidades que tienen nuestros estudiantes alrededor de los procesos investigativos. Tenemos ayudantías administrativas. También hemos tenido un sistema de financiación de matrículas. Tenemos exoneración por hermanos y con donación de créditos, que ya han sido becas que han presentado en el factor 2 de estudiantes. En esta diapositiva podemos observar el número de beneficiarios de cada una de las becas que hemos presentado. 9.897 beneficiados en estos últimos 6 años, del 2014 al 2020, de los cuales también 1.500 han sido por el proceso de reliquidación de matrícula. Aquí es importante resaltar que la universidad con el propósito de poder generar esa red de apoyo para la comunidad estudiantil, tiene la resolución rectoral que permite poder hacer reliquidación de las matrículas financieras por distintas situaciones. Por ejemplo, ahora que estamos viendo todo el tema de la ola invernal, por la situación que estamos viviendo, entonces los estudiantes que tienen estas dificultades por dos semestres académicos tienen esa exoneración del pago financiero con el propósito de poder brindarles esa ayuda. Pero también cuando tienen alguna enfermedad o cuando muere el familiar del cual ellos dependen económicamente, además de ese apoyo psicosocial que nosotros brindamos desde bienestar institucional, también hacemos ese apoyo económico para que ellos puedan seguir con sus estudios. Desde el área deportiva y también fortaleciendo toda esa formación integral y profesional de cada uno de los miembros de nuestra comunidad, quiero resaltar que nosotros hemos fortalecido toda la ampliación de nuestras ofertas deportivas. Pasamos de tener en el 2014 15 disciplinas a tener 20. Estas disciplinas surgen por la necesidad de los estudiantes de encontrar un espacio donde se sintieran incluidos. Teníamos estudiantes que practicaban rugby, ultimate y que de alguna manera esos no eran disciplinas tradicionales dentro de la universidad. Entonces nosotros generamos esos espacios de construcción colectiva y a través de la norma pudimos ampliar ese espectro de disciplinas que tenemos. Como yo les comentaba, la inclusión, la resiliencia hace parte de nuestro ADN institucional y en ese sentido hemos resaltado una fotografía donde estamos realizando un proceso de formación en deporte adaptado para personas con discapacidad. Nosotros en la universidad incentivamos a las personas con discapacidad para que hagan parte de todos los programas y servicios de bienestar universitario. Y en ese sentido es importante resaltar que ya hemos tenido personas con discapacidad auditiva que nos han representado en los Juegos Regionales ASCUN del 2017 con una muy buena participación. Entonces todo esto para mostrarles que en la universidad la inclusión es real y efectiva. También quiero resaltar que hemos pasado de tener un buen desarrollo en cada uno de los Juegos Nacionales a tener un desarrollo excelente. Pasamos en el 2014 de ganar 83 medallas en los últimos Juegos Regionales a ganar 159 en el 2018, un aspecto que resaltó el Ministro del Deporte con unos incentivos económicos que hizo a las universidades que tuvieron las mejores posiciones en los Juegos. Y bueno, todo esto nos ha permitido también posicionarnos en la presidencia del Nodo Caribe de ASCUN Bienestar desde el 2018, pues somos el presidente de este Nodo. Desde el área de Cultura también hemos ampliado. Quiero decirles que pasamos de tener una oferta cultural de 12 a tener 16 en el 2019. En la fotografía pueden ver a nuestro instructor de danza que tiene discapacidad física y se han atendido un total de 27.856 miembros de la comunidad universitaria en el marco de los programas de cultura de la universidad. Aquí es importante resaltar también que nosotros con el propósito de poder brindarles a toda la comunidad los espacios de formación integral, hemos construido nuestra comparsa de funcionarios y docentes, los cuales han participado en distintos eventos de nivel departamental y regional, representando a esa institución y al CDN, ADN resiliente que tenemos como institución. También hemos construido grupos deportivos y equipos de funcionarios y docentes desde fútbol, baloncesto, tenemos también en todas nuestras ramas deportivas que son colectivas, la rama femenina también, fortaleciendo todo el tema de la inclusión de la mujer en las distintas actividades que realizamos. Como soporte a eso que les conté al inicio, que la normatividad ha sido el canal para poder potenciar las diferentes actividades de bienestar universitario, quiero resaltarles que en el 2017 se construyó con una mesa de trabajo multistamentaria el acuerdo 026, el cual permitió el aumento de los cupos de bachiller artista y deportista que se ofrecían en la institución. Entonces, antes del 2017 se ofrecía un cupo por cada programa académico, hoy estamos ofreciendo dos cupos para bachilleros artistas y dos cupos para bachilleros deportistas por cada programa académico, eso nos ha llevado a aumentar significativamente los beneficiarios de esta opción. Pasamos de tener en el 2014 137 a tener 233. Pero hay algo especial en este acuerdo y que quiero resaltarlo en este momento, es que si usted ingresó a la universidad y no lo hizo por cupo deportista o artista, usted todavía tiene la posibilidad de hacer parte o de ser beneficiario de esta exoneración. Nosotros tenemos todos los niveles de formación en la área deportiva y cultural, desde lo formativo, lo recreativo y lo representativo, y si usted empieza desde lo recreativo o lo formativo y alcanza a tener un nivel para representar a la institución, luego de hacerlo usted también puede obtener esa exoneración por deportista o artista. Por eso es que aquí en el total de beneficiados, ustedes pueden ver que son 1.045 estudiantes que han obtenido esa exoneración. Como recomendación de la visita anterior, estaba poder vincular a los estudiantes de distancia en cada una de las actividades y programas de bienestar universitario. En ese sentido, pues quiero resaltar que tenemos participación de 150 estudiantes de la modalidad distancia en nuestras exoneraciones por deporte y por cultura. Son estudiantes que han marcado la diferencia y que están trabajando en pro del representar a la institución y de generar procesos de formación integral. Igual, en las distintas becas que estuve comentándole ahorita, también los estudiantes de distancia tienen la oportunidad de acceder a cada una de ellas, sin importar que se encuentren en otra sede de la universidad en los distintos municipios. Desde el área de salud, la universidad ha generado también una amplia gama de programas. Por ejemplo, atención médica, atención odontológica, enfermería, nutrición, fisioterapia, fonoaudiología, tan importante para nuestros docentes, pero también para funcionarios y todo el personal de la comunidad universitaria, medicina del deporte. Nuestra infraestructura, así como presentó el rector, nuestro campus universitario es una gran infraestructura para el bienestar estudiantil. Entonces, toda esta infraestructura para el bienestar suma 51.000 metros cuadrados. Tenemos infraestructura también, en la infraestructura nuestros parques biosaludables, en nuestros centros tutoriales también estamos haciendo presencia actualmente con los servicios de bienestar. Aquí podemos ver una foto en Aguachica. Estuvimos entregándoles unos implementos deportivos, pero también estuvimos en el centro tutorial y con todo el tema cultural y nuestros consultorios médicos. Toda esta atención permitió desarrollar o tener todas las atenciones en el nivel general que presento ahora aquí, 127.000 atenciones del 2014 al 2019. Un dato muy importante que quiero resaltar en este momento es que pasamos de atender 853 estudiantes a distancia a 2.104, todo por las recomendaciones realizadas en la visita anterior y con el propósito de siempre buscar las rutas para seguir avanzando en este proceso de ser una institución de alta calidad. Como lo comentó el vicerector administrativo, los recursos financieros provistos para el desarrollo de las actividades de bienestar siempre han estado por encima del porcentaje establecido por la ley, para el 2020 es el 2,4. Quiero ahora también hablar de ese ADN de inclusión de los cuales les he estado comentando. Nosotros en la universidad actualmente tenemos 98 estudiantes con discapacidad y 24 graduados. En la fotografía pueden ver el primer graduado de posgrado que tenemos en la institución, Jesús Padilla con discapacidad visual. Y en el marco de ese proceso de fortalecimiento para la población con discapacidad tenemos un sistema de apoyo diferencial desde la admisión, permanencia, graduación. Ahí tenemos también el acompañamiento psicosocial para cada uno de ellos y sus familias. Tenemos capacitaciones para el personal docente por parte del INSI, del INSOR. Hemos trabajado para que nuestro campus sea accesible, no solamente los físicos, sino también a través de herramientas tecnológicas, la parte virtual. Entonces tenemos nuestros lectores de pantalla, el JAWS, el MAGIC, para poder apoyar a las personas con discapacidad. Tuvimos, así como lo presentaron anteriormente, nuestra convocatoria a conexión global diversa e incluyente, donde los estudiantes con discapacidad pudieron ir a Europa a hacer un semestre académico. Hemos construido redes de apoyo con el INSI, con el INSOR y con la red de instituciones de educación superior que trabajan por la discapacidad. Un poco el programa Talento Magdalena, que se ya lo han trabajado. 786 estudiantes beneficiarios del 2018 al 2020. A esos estudiantes reciben beneficios como la exoneración en el pago de matrícula financiera, un apoyo socioeconómico semestral por el 0,5 del salario mínimo legal vigente. Tienen bicicleta como medio alternativo de transporte, inclusión en el programa de almuerzo y refrigerio y acompañamiento académico y psicológico. También el trabajo con los grupos indígenas. Nosotros actualmente tenemos la asociación de indígenas y a través de esa asociación canalizamos todo el apoyo para esta población. El protocolo institucional para prevención de atención de violencia basada en género y sexual. Tiene toda una ruta establecida en la institución. También hemos fortalecido nuestro clima organizacional. Quiero resaltar que esta fue una de las fortalezas que también en la visita anterior nos resaltaron. Nosotros buscando esas rutas para seguir avanzando. Quiero decir que hemos mejorado las distintas condiciones que han permitido seguir avanzando en la percepción de favorabilidad de nuestro clima organizacional. En la última medición tuvimos un 87% de favorabilidad con riesgos bajos psicosociales. Eso quiere decir que toda esa influencia del estrés, de todos estos factores, no son significativos en nuestra población administrativa, funcionarios y docentes. Tenemos el mejoramiento de las condiciones laborales. 71 administrativos fueron ascendidos de nivel. Esto apuntando al fortalecimiento de su calidad de vida. Como comentó nuestro vicerrector administrativo, hicimos acuerdo con las asociaciones sindicales de la universidad. A partir de toda esa negociación, pues tenemos un fondo de adquisición para bicicleta que se articula con ese plan de trabajo que tenemos de hábitos y vida saludable. Apoyo para participación en juegos deportivos. Auxilio educativo para los empleados. Permiso remunerado durante el receso académico intersemestral. Incremento también en el plan de trabajo docente para labores sindicales. Estamos trabajando con nuestros pensionados. Nuestros pensionados son importantes para nosotros. En la primera actividad que hicimos tuvimos solamente la asistencia de 15 participantes. Sin embargo, ellos al observar esa importancia que tienen para cada uno de nosotros, pues se han sumado muchísimos. La última actividad que tuvimos, tuvimos 130 para una atención total de 223. Hemos realizado actividades para poder formar a nuestra comunidad universitaria en relación a la prevención de riesgos y prevención de desastres. Hemos tenido 957 personas participando en entrenamiento de emergencia, simulacros de evaluación, de evacuación, perdón. Tenemos nuestro COPAS y tenemos el Comité de Convivencia Laboral. Hemos recibido premios nacionales e internacionales por el trabajo que realizamos en el marco de esos hábitos de vida saludable. Entonces, tuvimos el Premio Nacional de Corazones Responsables en el 2018 y también tuvimos el Premio Prever Internacional por todo este proceso que estamos desarrollando. Como ya lo comentamos en las diferentes presentaciones que hemos tenido, el capital humano para nosotros es fundamental y en el marco de ese fortalecimiento y el reconocimiento a la labor que hacen nuestros funcionarios y docentes, hemos hecho un proceso de reconocimiento para docentes y para personas administrativas, personal administrativo, también reconocemos a nuestra comunidad universitaria, llamada estudiantes. Por ejemplo, hemos tenido 261 beneficiados a partir de los resultados en las pruebas SABER-11. Cuando ingresan a la institución le hacemos ese reconocimiento, pero también, como ya lo dijeron en el factor 2, reconocemos ese resultado que tienen cada una de ellas en las pruebas SABER-PRO. Como hemos resaltado en las distintas presentaciones, en pandemia nos adaptamos y seguimos adelante. En ese sentido, tuvimos unas líneas de atención telefónica en la cual tuvimos 4.000 atenciones, 4.090 atenciones de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria. Tuvimos atención y orientación psicológica, médica, orientación espiritual. Estuvimos trabajando en todo el tema de acompañamiento psicopedagógico, porque para nosotros es importante poder brindar y ser esa red de apoyo para nuestra comunidad universitaria. Es importante también resaltar que en todas estas medidas que hemos desarrollado, también construimos un fondo de solidaridad Unimagdalena con aportes voluntarios de nuestros docentes, funcionarios y estudiantes para poder ayudar con mercados a esos estudiantes que de pronto sus padres quedaron sin trabajo, es una población con alta vulnerabilidad. Nosotros, pues, estuvimos apoyándolos, entregamos 3.000 bonos de mercado, beneficiamos 1.013 estudiantes por un valor de 150 millones, pero también prestamos equipos de cómputo y conectividad. Todos sabemos que este tema de la virtualidad nos tomó a todos por sorpresa y los estudiantes muchas veces no tenían en su casa equipos de cómputo que les permitieran conectarse. Ellos lo hacían a partir de venir a la universidad y estar en este campus y obtener, digamos, toda la oferta de servicios que tenemos en él. Algunos datos, hemos entregado 100 tabletas, 400 portátiles, entregamos 1.000 planes de datos por un valor aproximado de 398 millones. Pudimos nuestra ruta humanitaria, como presentó el rector en la presentación inicial, nosotros hicimos acuerdos con cada uno de los alcaldes de los municipios, nos comprometimos con ellos a hacerles con nuestro personal médico un tamizaje a cada uno de los estudiantes que iban a viajar para que ellos pudieran regresar a sus casas. Hicimos también entrega de elementos de bioseguridad para los estudiantes, docentes y administrativos. La universidad se expandió y está ahora en cada una de las casas. Y nosotros queremos llegar hasta allá y poder brindarles a ellos los mecanismos que necesitan para su protección. Fue una inversión aproximada de 280 millones. Aquí tenemos el porcentaje de participación de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria. Tenemos al profesor Jorge Escorcia Subirós, dándole las gracias al recibir nuestro kit. 1.586 graduados en pandemia. Sé que ya conocieron a Liet, que es nuestro androide, nuestro robot. Tuvimos por primera vez la Semana Cultural Virtual, en la cual tuvimos más de 15.000 participantes, tuvimos más de 100 eventos y 30.000 interacciones. Fue la Semana Cultural más conectados que nunca. También tuvimos la bienvenida a estudiantes a primer semestre de 2022 de manera virtual. Quiero decir que tuvo muy buena recepción esta actividad. Hicimos un concurso para ver qué facultad participaba más en las actividades de la bienvenida. Y bueno, tuvimos participación de 34.000 personas, más de 20 actividades, más de 25.000 interacciones. Nuestra estrategia de divulgación, igual como la presentó nuestro vicerector, correo institucional, las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y también YouTube, a través de la cual estamos cargando cada una de las actividades que hacemos desde las áreas para que nuestros estudiantes puedan acceder a ellas. Yo quiero decirles que las actividades de bienestar no han parado. Tenemos a nuestros instructores haciendo actividades sincrónicas a través de las plataformas virtuales, nuestros médicos atendiendo. La medición de la satisfacción a través de encuestas que realizamos. Tenemos una tasa promedio de satisfacción del 90% en nuestros estudiantes, docentes y directivos en los programas de almuerzos y refrigerio, de salud. Tenemos medicina, enfermería, psicología y demás programas que tenemos. Tenemos aspectos a mejorar, como toda institución. Primero, afiansear el proceso de evaluación permanente de los servicios de bienestar, masificar la utilización de los medios de comunicación para la divulgación de los servicios y fortalecer la participación de docentes y estudiantes de la modalidad a distancia y posgrado en los servicios de bienestar. Aunque hemos mejorado y hemos aumentado la participación, creemos que podemos seguir avanzando en este aspecto. Bueno, gracias. Mil gracias, profesor. Muy buena la presentación, muy clara. Demasiadas cosas en muy poco tiempo. Voy a darle la palabra. No sé si tengan otra presentación. Y si no, entonces le daría la palabra a la doctora Adriana Villegas para las preguntas iniciales. Y luego, pues, los demás pares podrán añadir preguntas a las que ella haga. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Como dice el profesor Carlos, mucha información en poco tiempo. Entonces, muchas gracias también por ese esfuerzo. Algunas de las preguntas que yo tenía, creo que fueron ya respondidas dentro de la presentación, que además, pues, complementan el documento en el que es notable el esfuerzo que hace la universidad, como nos decían en la presentación pasada, con unos recursos escasos, exiguos, pues, por tener todos los beneficios, todo el paquete de beneficios económicos que ustedes ofrecen. Sin embargo, quisiera precisar de la revisión del documento, más que de la presentación actual, y a lo mejor es posible que las cifras hayan cambiado, pero a mí del documento me llamaba la atención, no estaba explicado por qué había una caída tan drástica en el número de usuarios atendidos en cultura y salud en los años 2018-19 en comparación con años anteriores, cuando se veía en las tablas el total de estudiantes atendidos o de beneficiarios, porque no son solo estudiantes, pues, las cifras suben, pero cuando muestran los desagregados, se ve que particularmente en cultura y salud había un decrecimiento y yo no entendí por qué. Y al final usted menciona en el plan de mejoramiento, en las oportunidades de mejora, pues, aumentar la oferta para los estudiantes de distancia y posgrados, y esa era una de las preguntas, como, ¿qué están trabajando ustedes específicamente? ¿Cómo funciona el bienestar para los estudiantes de distancia y de posgrados en aspectos distintos a los beneficios económicos? Porque es claro que las becas son, digamos, un aspecto del bienestar, pero en los otros aspectos, ¿cómo les llegan esos beneficios a los estudiantes de posgrados y a distancia? Muchas gracias. Gracias, profesora. ¿Puedo hacer una intervención? Gracias, doctora Adriana. Sí, doctor. Doctor Luis Augusto. Sí, señor. Quería hacer un fenómeno que he observado y que ya he venido revisando en otras instituciones, inclusive lo que tiene que ver con mi sede. Y es que las estadísticas de utilización de los servicios de bienestar casi siempre se direccionan hacia actividades. Y eso está bien. Pero cuando uno trata de mirar el acceso efectivo de los estudiantes, de los profesores, a esos servicios resulta que no se corresponde. Es decir, normalmente la población que hace a los servicios se concentra demasiado y son muy poquitos. Es decir, los mismos estudiantes o los mismos profesores repiten diferentes servicios. Los que van conociendo las actividades las repiten. Y entonces es muy curioso uno encontrar el mismo grupo de estudiantes. Yo lo digo por la experiencia propia de la sede. Y como le digo, me he dedicado como a revisar un poquito esa temática. ¿Cuál consideran ustedes que es la participación o el acceso efectivo de los estudiantes fundamentalmente? ¿A qué porcentaje de los estudiantes efectivamente están accediendo a los servicios de bienestar? Y que no se nos esté concentrando en un número reducido de esos estudiantes. Excluyamos de este análisis el tema de subsidios y otros beneficios que se dan que normalmente tienen su demanda natural. Me refiero a deportes, a cultura, a servicios médicos, psicológicos. Más bien a eso, cómo está y que no haya una concentración en los demandantes. Gracias, profesor. Gracias, profesor. No sé si quieran responder a las preguntas que se han planteado en este momento. Luego aparecerán nuevas. Si tenemos otras intervenciones. Le doy la palabra a la universidad. Muchas gracias. Pues quiero contarle en relación a la atención de estudiantes desde el área de cultura y medicina. Y es que, y de salud, sí. Es que, pues nosotros hemos hecho un análisis fuerte para poder identificar qué estaba sucediendo. Y indiscutiblemente, esta área de cultura frente al área, por ejemplo, de deporte, tiene algunas situaciones que influyen de manera significativa en la participación de los estudiantes. Nosotros hacíamos el análisis con el equipo de trabajo y dábamos ejemplo que en deporte, por ejemplo, tenemos disciplinas que son en conjunto y que, pues, potencia la participación de los estudiantes en ello. Sin embargo, en el área de cultura, ustedes saben que muchas veces los estudiantes no tienen instrumentos en su casa, es un instrumento que tiene la institución y que se los presta para que ellos puedan desarrollar su proceso de formación. Y de alguna manera, indiscutiblemente, creemos que eso ha influido. Estamos trabajando para seguir mejorándolo, poder generar espacios de formación a la mayor cantidad de estudiantes y de funcionarios y de docentes que nosotros podamos. Digamos que estamos trabajando para mejorar esto y por eso hace parte del plan de mejora que hemos identificado poder seguir mejorando los canales de comunicación para poder llegar a mayor número de la comunidad universitaria, como planteaba el doctor Luis. Es cierto que muchas veces los estudiantes repiten su participación en los diferentes eventos, por ejemplo, los deportistas, los artistas. Sin embargo, nosotros tenemos una actividad que se llama Jueves de Bienestar, en la cual nos volcamos con todas nuestras disciplinas artísticas y culturales al campus y de esa manera nosotros aumentamos la socialización de nuestra oferta y, sin duda alguna, digamos, la participación de la comunidad universitaria en cada uno de los programas y servicios que ofrecemos ha ido creciendo. Contaban también sobre cómo llegamos a los estudiantes de distancia. Quiero resaltar que cada una de las becas ofrecidas por la institución, hoy todos los estudiantes pueden acceder a ellas sin diferencia si son de presencial o distancia. Es una labor que nosotros tenemos como consecuencia de los planes de mejoramiento y recomendaciones realizadas, pero también nosotros vamos hasta los centros tutoriales con jornadas de bienestar. Hemos visitado los distintos centros con toda nuestra oferta para que los estudiantes vean que son muy importantes para la universidad y que estamos en disposición de poder generar esos espacios de formación integral que cada uno de ellos necesita. Así como lo dijo el vicerrector administrativo, pues también. La palabra al profesor Alex Daza. Bien, quería, digamos, aportar algo. Pues obviamente desde mi labor como docente, estuve en bienestar universitario también dos años y pues desde allí se definieron algunas políticas, precisamente a lo que el doctor Luis preguntaba, tratar de desconcentrar un poco la utilización de los servicios por un grupo de, usted llama estudiantes. Si lo vemos desde el punto de vista en la institución, por la cantidad de ofertas que tenemos desde deportes, desde salud, desde desarrollo humano, para toda la comunidad universitaria, por mucho que se quisiera, no se concentra en unas cuantas personas. Las actividades, como lo mencionaba el director de bienestar que se hace en jueves de bienestar, tenemos jueves de spa para los profesores, tenemos actividades en las cuales se va directamente bienestar universitario a las diferentes facultades, por eso nos aseguramos que la mayor cantidad de comunidad universitaria participe en esos eventos. Para el tema de posgrados, nosotros, ustedes saben que casi siempre esa franja es viernes y sábado, las actividades que cuenta bienestar universitario y la universidad para bienestar institucional son permanentes, por lo cual sus servicios son utilizados de forma, además de completa, de forma permanente. Mirando también un poco el tema de la participación en los estudiantes que nosotros tenemos en modalidad de distancia. Una gran cantidad de esos estudiantes se encuentran en Santa Marta, por lo cual las actividades que se hacen dentro de la universidad, obviamente ellos dan las clases aquí dentro de la institución, acceden a todos los servicios que la universidad, digamos, presta. Adicionalmente, ya lo decía el director de bienestar, se hacen campañas en los zonales donde hay mayor cantidad de estudiantes, digamos, matriculados, y estas son de carácter de salud, de desarrollo humano, de cultura, de deporte. Para el caso de nosotros, el estudiante que se encuentra con nosotros, al igual que otros, son estudiantes que inicialmente estaban en educación a distancia, y digamos, las participaciones de ellos son exactamente en las mismas condiciones, puesto que a través de uno de los programas que tenemos nosotros, que es el profesional del deporte, vienen y participan directamente dentro de la institución. Además, las jornadas culturales, cuando se hacen en la universidad, existen recursos para el desplazamiento de las comunidades, de nuestros centros tutoriales, donde tenemos la mayor concentración para que vengan a participar en las actividades que nosotros hacemos. Con eso tratamos siempre de que la cantidad de oferta que tiene el bienestar institucional sea, digamos, utilizada por toda nuestra comunidad. Yo quería hacer una pregunta. Es que, digamos, hay un bienestar que tiene mucho que ver también con la dinámica académica, propiamente dicho. Y en ese espacio, pues, hay programas de acompañamiento. Esta universidad se preocupa mucho por atender a los estudiantes que están en dificultades académicas también y asesorarlos. No sé si hay una estrategia que últimamente se está poniendo, digamos, por decirlo así de moda, que es el acompañamiento por pares tutores, es decir, estudiantes que de alguna manera lo que hacen, el aporte que hacen es fundamentalmente acompañar a otros estudiantes en las dificultades académicas que tienen. No sé. Quería preguntar si ustedes también están implementando esa estrategia y porque, digamos, la vida emocional y la felicidad relativa que se pueda tener en la universidad depende mucho también de cómo uno se sienta protegido cuando tiene problemas de rendimiento. Entonces, no sé cómo estarán integradas la academia y el bienestar para buscar ese bienestar integral y si programas de este tipo están funcionando en la universidad. Claro que sí, doctor. Pues le cuento que la universidad tiene un programa de monitoreas académicas en los cuales esos estudiantes que tienen competencias en ciertas áreas específicas de gran dificultad son formados en pedagogía para que puedan luego poder transmitir los conocimientos a sus estudiantes. También, pues tenemos estrategias que la hemos llamado de estudiante a estudiante. Entonces, estudiantes que son, por ejemplo, de colonias, de municipios específicos de la región, al llegar a la universidad, son contactados por grupos de esos municipios que ya están conformados y que trabajan de la mano con la Dirección de Desarrollo Estudiantil para que los ayuden en ese proceso de adaptación. Saben que el proceso de adaptación a la vida universitaria es difícil. Entonces, están ellos ahí para darle la mano y brindarle todo ese apoyo que necesitan. Igual hacemos, doctor, con la Asociación de Estudiantes Indígenas. Una vez ingresan nuevos estudiantes indígenas, enseguida le hacemos contacto con la asociación que se encarga de ayudarle en todo el proceso académico, en la movilidad en la ciudad. Muchos son de la Sierra Nevada y están bajando por primera vez a la ciudad. Y de esa manera, pues se les brinda todo el apoyo que ellos necesitan. También hay una estrategia del Ministerio. Voy a darle la palabra a mi compañera Jamie. Sí, claro que sí. Para dar respuesta a esta pregunta, está orientada en tres dimensiones. Una, que está acotejada con las estrategias que de manera permanente orientamos con el Ministerio de Educación Nacional. Y la segunda, con esa red de apoyo de la que hablaba mi compañero al inicio, y es desde la Facultad de Salud y desde la Dirección de Desarrollo Estudiantil, hay un equipo grande de psicólogos que lo que hacemos es crear estrategias de acompañamiento para la permanencia. Una estrategia grande se llama brújula, que esa estrategia lo que pretende es brindar acompañamiento psicoeducativo en esos primeros años de la vida universitaria y que es evaluado a través del SACET, que fue presentado en el factor 2, que es una prueba que nos permite medir con qué falencias emocionales vienen nuestros estudiantes. De tal manera que nos damos a la tarea en este primer y segundo semestre, orientar a través de talleres psicoeducativos la vida universitaria. Y el tercero es el programa de acompañamiento, el PAP, que también lo que hace es brindar a través de apoyos y estrategias educativas todo lo que vincula la vida universitaria del estudiante que llega a Unimagdalena. Y como se han dado cuenta en el relato permanente que hemos dicho, son estudiantes de bajos estratos económicos y que viene con una necesidad sentida de acompañamiento permanente. Entonces, nuestras estrategias están orientadas desde cada uno de los programas, no solamente para prevenir la deserción, sino para que esa instancia en la universidad se haga lo más satisfactoria posible. En la actualidad tenemos seis psicólogos disponibles para una atención permanente de los estudiantes. Desde la Facultad de Salud hay un programa que se llama ROBLE y este programa lo que pretende es trabajar toda la regulación emocional. Y el tercero, que es la tercera dimensión de la que les hacía mención al comienzo, es que nosotros desde esta dirección siempre procuramos estar alineados con lo que el ministerio está gestando. Y este último proyecto se llama Mentoría, que lo que pretende es que estudiantes entre pares podamos capacitar y al mismo tiempo ser orientadores de la vida universitaria. Es un programa piloto que internamente nosotros, ya Jesús lo mencionó, tenemos monitorías académicas y lo que estamos haciendo es fortalecer esta competencia. El monitor de la Universidad del Magdalena no solamente orienta académicamente, sino que busca orientar su profesión más adelante para ser profesor en nuestra universidad. Y esta combinación con el ministerio nos permite capacitar al estudiante para que no solamente oriente académicamente, sino que tenga las competencias para esa dinámica emocional de la que usted hacía mención. Evidentemente orientado con el equipo de psicólogos que tiene la Universidad del Magdalena. No sé si hay alguna otra pregunta de alguno de los pares. Bueno, creo que... Bueno, adelante profesor. El profesor Rafael García Puch está pidiendo la palabra. Buenas noches nuevamente. De verdad que como presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios va a posicionar Magdalena. Quiero reconocer la excelente labor que viene realizando la Oficina de Talento Humano en la Universidad del Magdalena en beneficio de la comunidad universitaria. No solamente hacia los profesores, sino también hacia los estudiantes y hacia los trabajadores públicos administrativos. De verdad que es importante en este sentido lo que hemos logrado nosotros como docentes bajo un ambiente de armonía, bajo un ambiente amigable, por decirlo así, y de conciliación. Por ejemplo, los procesos de negociación que hemos realizado durante estos años con la administración, con la universidad, han sido bastante, desde el punto de vista de los docentes, bastante significativos en avances, como por ejemplo, apoyo a diferentes actividades de bienestar, como la participación en los diferentes juegos nacionales que realizan los diferentes sindicatos de las seccionales. Por ejemplo, el apoyo a través de los viáticos, de transporte y de unifedores de excelente calidad que anualmente estamos realizando. De verdad que como conocedor de las diferentes situaciones por las cuales pasan las universidades públicas del país, como conocedor porque tengo la oportunidad de participar en plenaria donde participan los presidentes de las diferentes seccionales de las universidades públicas. Puedo decir que la Universidad del Magdalena, sin decir que no somos una universidad perfecta, tenemos como todas las universidades o instituciones diferencias, tenemos problemas al interior de ellas. Queremos decir que existe un ambiente de armonía, un ambiente de trabajo muy satisfactorio y que afortunadamente la directiva de la universidad, en cabeza del doctor Pablo Eram Salazar, ha sido bastante significativa en todo lo que tiene que ver para nosotros desde el punto de vista de nuestra labor docente. Y esto se pudo evidenciar en la responsabilidad que mostró el señor rector y bienestar. Cuando sale esto de la pandemia, infortunadamente que nos tocó aislarnos y tomamos la decisión, la universidad fue la primera universidad en tomar la decisión de suspender las clases presenciales y llevarla a un término o a una modalidad virtual, preservando el bienestar, la salud de toda la comunidad universitaria. Y eso es algo que es significativo y tenemos que velar y que durante estas actividades virtuales también hemos recibido todo tipo de apoyo por parte del bienestar universitario y la universidad de la universidad. Gracias. No sé si el estudiante brevemente quiera decirnos algo para despedirnos después de escucharlo. Pues voy a hablarle un poco sobre mi experiencia entonces sobre la universidad desde que inicié. En la universidad pues yo no inicié como deportista, pero al transcurso de lo que fui entrando a la U, el primer semestre, pude lograr la beca por ir al campeonato nacional y obtener la medalla de oro. Y pues eso es muy gratificante porque a mí me permitió pues tener la beca y a los demás deportistas también nos permitió pues tener beca. Pues también me ha facilitado mucho ya sea ir al médico deportólogo, al fisioterapeuta y pues eso me ayuda ya sea para mejorar en las competencias y también pues me ayuda mucho pues ya en la parte de fisioterapia porque nosotros los deportistas estamos muy propensos a tener lesiones y la universidad me brinda pues un espacio muy adecuado para estar cuando estoy en mis lesiones. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por su disposición, por su apertura, por su voluntad de hacernos comprender los distintos problemas. No sé si los pares están satisfechos con las preguntas o satisfechas, en este caso, con las respuestas. Entonces, pues no veo la reacción, la veo como aprobación. Entonces, yo les agradezco muchísimo y les deseo una noche tranquila. Nosotros tenemos que reunirnos ahora un ratito los pares, pero entonces les deseo que estén muy bien y muchísimas gracias por este rato y por todo el día de hoy. Gracias a todos también, a Dr. Luis, a Adriana, a Claudia, a Bárbara. Para nosotros ha sido un placer poder conversar con ustedes sobre toda la política de bienestar que tiene la universidad y bueno, gracias por tenernos paciencia también con todo este tema de la virtualidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.